De rescate de los 10 mineros atrapados en un pocito de Villa Agujita Sabinas continúan sumando equipos de bombeo para la extracción de agua con lo que se aumentará el flujo del desagüe. El equipo técnico instalado en la mina El Pinavete ha permitido aumentar la extracción de agua a más de 386 litros por segundo y bueno, ¿qué está pasando con esto? Pues se va a generar la disminución constante en los niveles de los tres pozos de carbón donde se registró esta tragedia desde el pasado miércoles allá en Villa Agujita Sabinas. Pues gobierno federal, gobierno del estado y también particulares están trabajando de manera intensa para a la brevedad posible a la brevedad posible pues sacar esta agua ya pues es bastantes días recordamos que fue el miércoles a eso de la 1.35 de la mañana cuando se registró este accidente. El equipo técnico instalado en la mina El Pinavete ha permitido aumentar la extracción de agua a más de 386 litros por segundo lo que permite una disminución constante en los niveles de agua de los pozos. Durante el transcurso del día se trabajará con mini obras enfocadas a mantener e incrementar el flujo hacia el exterior de la mina y con las mediciones de los niveles de agua que permiten tomar decisiones para eficientar el trabajo de extracción de líquido. Gracias a tres perforadoras que ya se encuentran trabajando en el lugar se logró instalar una bomba de agua dentro de un barreno en el transcurso del día se introducirá otra bomba en un segundo barreno y se espera la llegada de tres perforadoras que permitió programar la realización de 10 barrenos más. Los equipos de rescate están integrados de forma multidisciplinaria por ingenieros expertos en minas, personal militar de protección civil y mineros voluntarios que conocen el lugar del accidente. Las familias de los mineros atrapados son mantenidas de manera integral por personal de los tres órdenes de gobierno y se les continuará dotando de alimentos, hidratación, insumos, atención médica, psicológica y asesoría jurídica hasta el rescate de sus familiares atrapados. Las dependencias que están participando directamente en el rescate son el Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Protección Civil, Secretaría del Trabajo de Coahuila, Conagua, CFE, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Salud de Coahuila, DIF Coahuila, Cruz Roja, Universidad Autónoma de Coahuila, Municipio de Sabinas y rescatistas voluntarios expertos en la región carbonífera. Para Zocalomunclo, va Génesis Estrada. Pues sí, los esfuerzos se siguen realizando. Ya transcurrieron miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes. Ya estamos en el sexto día de que se registró este accidente. La esperanza, pues, es la última que muere. Los familiares se mantienen ahí al pendiente de cualquier noticia. Recordamos que, pues, el domingo pasado estuvo ahí en el área del accidente. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, junto con el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís. Así que los esfuerzos, pues, no cesan. Esperemos que los puedan rescatar con vida.